El sabor de tu vida no pone hip, súbete al sabor, refrescate la vida, hip te da el sabor, el que tú le pidas, metete en el ritmo con sabor a hip. Naranja y piña te dan el ritmo, manzana y uva harán lo mismo, deja que el sabor te lleve el sabor de hip.